¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Ahorita vamos a ir a comer panes chucos. Si no has suscrito a mi canal, suscríbete, déjame un comentario y un like. Muchas gracias por estar aquí viendo. Yo estoy feliz de escapar un rato del frío. ¡Leonardo, qué chingados haces! Esta es la mamelona salvadoreña que me va a llevar a pasear el día de hoy. Y aquí todo económico. Mira, no andamos dinero, andamos solo esta alcancía. ¿Cómo tenías tanto cambio en tu cuarto? No sé, ahí tiene bastante tiempo. Vamos a ver a qué nos alcanza y a ver cuánto tiempo aguantamos. ¿Cuántos días o un día? No sé. Mi novio Romel y su familia son 100% del Congo, un pueblo de la ciudad de Santa Ana. Entonces ahorita llegamos del pueblo y vamos al centro de Santa Ana, donde hay un montón de restaurantes, discoteca y un montón de cosas y un bonito parque central. Y este país, todo el mundo sabe si no vive bajo una piedra, que han sido muchos, muchos cambios en este país con el nuevo presidente, nuevos régimen, a mucha gente les gusta, a otra gente no. Y ahorita va a ser las elecciones. Esta es la mamelona que nos anda paseando aquí. Y ahorita llegamos a donde los panes chucos. Ahí están, mira. Y tiene, lo bueno de estos son como, son panes así, pero a veces son como un quarter, ¿verdad? A veces son hasta 25 centavos. Vamos a ver qué cuestan hoy. Mira, ya llegamos aquí a donde están vendiendo los panes chucos. En todos partes tienen cosas así, en todos partes. Pero mira, los panes. Ya tenemos los primeros dos. Los primeros dos. Por andar cámaras, ¿cómo podemos agarrar seis? No, hay solo uno. Ok. Ahí está, mira. 35 centavos. Y mira cuánta gente aquí, son las como 10 de la mañana. Y la gente viene a comer como, es un snack, pero es un... Mira, así es. Por los que nunca han visto. Tiene su sabor, sí chile, sí jamón y el pan. Pero ¿sabes qué más? Sabe a, este, ¿cómo se dice? Coleslaw. Que comemos los gringuitos. Coleslaw, que ponemos a pollo o lo que sea. Ahí tiene ese sabor a como, coleslaw es como cebolla con mayonesa, con repollo. Eso tiene que ser. Como una ensalada. Ajá. Está comiendo su pan y tiene un refresco. Yo no soy refresco en bolsa, pero sí tengo, está tanto en tu poco. Pan con jamón, con como tipo ensaladita. Pan con mortadela. 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 Aquí también está vendiendo los refrescos. De tamarindo, ¿verdad? De tamarindo. Mira, 35 centavos cuesta. ¿Y cómo te digo? Armando quiere pan. Es un pancito. El de la AMI. Ah, el de aquí. Este es de carne de soya. Ok, te puedo hacer una pregunta. Más o menos, ¿cuántos panes vende usted un día normal? ¿Un día normal? Ajá. Pongámosle 900 panes. ¿Cómo 900? Un montón. No, 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 no. ¿Cómo ven? Regalar, pero nosotros agradecemos muchísimo. Les dimos ahí lo que teníamos que pagar, pues, porque yo sé que ellos se rebuscan mucho. Sí, se rebuscan. Dice el 900 panes al día a veces. Vende, imagínate. Ahí es el porque. Es una gente muy, muy agradecida, muy amable y trabajador. Ay, no. Comprando flores está, mira. a mí me gusta ese amarillo que tienes hasta lleva aquí un cebollín para que lo eches a la grill gracias qué bonitas son tulipanes ahorita venimos a este mal que es y tú sabes una plaza a un mall y se llama metro centro y ni andaba grabando porque a veces hay que disfrutar siempre me disfruto y mi pasión es hacer videos pero a veces i just wanna enjoy the moment ahorita también está bien difícil para la familia de mi novio porque está tienen enfermo su abuelo entonces si piden pedimos a dios que se mejora pronto y que da fuerzas a la familia porque yo ni puedo imaginar ese dolor de andar preocupado por un familiar entonces está está triste pero siempre firme y adelante mira qué bendición ya fuimos a ver a su tía y ahora vamos a aquí donde también en santa ana porque aquí andamos amamos aquí y otro comida típica que cuando vas a otro país lo que tienes que comer es comida en la calle las cosas de típicas y aquí venden yuca con chicharrón y también tienen sus cuentan los que tienen aquí aquí es de todo para que un engorde a poner bien guarda aquí que tienen empanadas y y juega 2 empanadas papas doradas pastelitos estaba tratando de recordar todas las comidas papas estos son los pasos cuántos 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 Debo estar cortido. Sí, a mí me encanta toda la comida. ¿Cortó? Sí. Ahí está. ¿Cuánto salió? $3.50. $3.50 para todo. Como en la mañana cuando comimos los panes chucos, también te dije, todo es así. Otra vez andando en la mamalona, nos vamos otra vez para el pueblo. Que estamos en la ciudad, ahora vamos otra vez para el pueblo, donde quedamos. Mira, nosotros lo habíamos pedido para llevar, entonces así viene para llevar. Estos son muégados y le comes con esto azúcar. Y esto es cortido, chicharón, salsa y unca. Hola. Aquí me gusta pasarlo. Él nos trajo el gas para la cocina. Gas para la cocina. Cortido es repollo y luego tienen salsa de tomate, chicharrón de puerco y la yuca, que es una planta. Y pues, me encanta. Es genial, increíble, buena comida. Hay que probar las comidas que se encuentran en la calle. Y mucha gente me ha comentado que mi español ha mejorado mucho. Y yo siento que es por lo mucho tiempo que yo paso en estos lados. Mira, yo me la paso viajando en Latinoamérica. Y me encanta. Es una gran bendición. Una gringa que mucha gente de mi país no le gusta salir de Estados Unidos. Pero a mí sí, y yo quiero que más abren su mente a probar otras cosas, otras culturas, nuevas cosas. Mira, y tú también, no importa el país de donde eres, siempre es genial probar nueva cultura de otro país. Proposas para llevar viene así. Aquí tenemos una pupusa de queso, queso rico. Y aquí tenemos una pupusa revuelta de chicharrón y frijol y queso. Increíble. Leonardo, ¿qué chingados haces?